Y como les venía diciendo, Araceli nos invitó a ser parte de un día en su vida y no podía dejar de preguntarle cómo es que ella va a encarnar a Gabriela Suárez en esta superproducción de Telemundo, La Patrona. Veamos lo que nos dijo. ¿Cómo ha sido para ti encarnar este nuevo personaje de una chica fuerte con carácter que trabaja, es la única mujer que trabaja en la mina? Que trabaja en la mina, así es. ¿Sabes qué? Me encanta ser minera. Eso la verdad que me tiene muy fascinada porque es algo totalmente diferente y me encanta convertirme y ponerme mi casco y ponerme mis botas y de repente manchenme así manchada y sin maquillaje. Contaste que ayer te echaban barro, te echaban tierra en el pelo. Y me ponen de tierra el cabello todo y los ojos me polveaban las pestañas así con tierra especial, ¿no? Mira, yo estoy fascinada, estoy de verdad que todas las escenas, no hay escena que diga, esta, bueno, esta es un poco más pequeña, no importa. No, estoy como muy entusiasmada con todas las escenas que tengo, van de memoria, todos estamos de memoria. ¿Todos? Sí, la verdad es que... ¿Toda la novela va a ser de memoria? Bueno, trataré porque luego cuando se alcance el aire, espero que sí, pero ahorita por ahora estamos todos de memoria y me encanta porque es la primera vez que trabajo así. Me gusta ahora que esto es diferente porque estoy muy, muy, muy metida en el papel de minera porque obviamente es algo muy diferente a mí, ¿no? Y yo soy así como muy femenina y de pronto te toca hasta caminar así como... No quiere decir que el personaje sea tan rudo, pero bueno, ya lo van a ver. A ver, y haciendo esa diferencia entre esa rudeza que requiere ese personaje, entre Gabriela y Araceli, ¿cuál es esa diferencia? Además de que tú eres mucho más femenina quizás. Fíjate que es un personaje tan noble, tan lindo, es un personaje que ha sufrido mucho porque ella tiene... ¿Madre soltera? Es madre soltera, pero le pasa una tragedia realmente, eso no lo voy a contar todavía, no les va a adelantar tanto, pero tiene un hijo y lo tuvo un hijo muy joven, un hijo que ahorita tiene ocho años y la verdad es que le pasó a ella algo que partió su vida en la adolescencia, entonces, pues bueno, viene arrastrando muchas cosas, sufriendo, pero sí es un personaje que me identifico con ella en cuestión de ser madres. En el amor, por ejemplo, ayer lloraba... ¿Habías cualquier cosa por tus hijos? Sí, ayer lloraba y de verdad que me concentraba mucho porque de pronto cortan, porque tienen que mover la grúa, porque tienen... Entonces, con el frío y platicando, uno de repente se distrae y yo estaba muy concentrada porque tenía que llorar a ver a mi hijo. Y venía de un lugar donde yo... El niño me decía, mamita, qué bueno que estás viva. Entonces, de pronto no es que piense en Miguel, pero piensas en el sentimiento de tu hijo. De madre de un hijo diciéndole. Y lo veía y me imaginaba de verdad no poderlo... No volverlo a ver, entonces, es muy fuerte porque tú sabes como actriz que la emoción se te va hasta arriba y tienes que mantenerla, ¿no? Y sobre todo después que te la corten para volver a retomar ese mismo nivel. Y ni siquiera que quieran. Es corte porque va una grúa y porque ahora va la toma por acá y porque... Entonces, eso es lo que ahora me está costando. Agotador. Híjole, esto es solo una probadita, señoras y señores, porque nuestra querida Adamari López nos tiene más sorpresas al lado de la chule. Amigos, ustedes saben que la vida de una actriz está llena de mucho glamour y quizás de muchas comodidades, pero también está llena de muchos sacrificios, como es el caso de Araceli Arámbula, porque ella es mamá y papá a la vez. Pero veamos qué fue lo que nos dijo sobre cuál es la influencia que tienen sus hijos, tanto de ella como mamá y actriz, y tanto de su papá como cantante. Tienes la novela y tienes el final de esta temporada de Perfume de Gardenia. ¿Cómo haces para precisamente hablarle o poder coordinar tiempo con tus hijos? ¿Lo añorarás, sobre todo cuando hay parte en el rol de la novela? Pues sí, extraño un poco esos tiempos porque sabes que ahora me perdí el Halloween de mis hijos. Quiero llorar. Me lo perdí, pero estaba yo por teléfono. Y píntelo así, y póngale así, y en contacto con las maestras, y bueno, pues ganaron, ganó el mejor disfraz, Miguel. ¿Cuál de los dos, Miguel? Mi dedita. Has trabajado por tus hijos, has sido empresaria, eres actriz, eres madre, eres un mujerón. Gracias, pero bueno, no como madre tiene que ser. ¿Cómo se hace eso? Sabes que sí, no es fácil, sobre todo cuando los niños de pronto o se enferman, o sabes que es tu responsabilidad tan grande, tan fuerte, es cuando dices, ay, estoy de alguna manera sola, que gracias a Dios no estoy sola porque tengo a mi madre conmigo. Tú los llenas de un amor increíble, pero también les hace falta lo otro. Sí, y sabes que, pues lo tienen, ellos tienen a su papá y tienen también del otro lado, ¿no? Su familia, pero me encantaría que llegue el momento en el que puedan compartir más todavía, ¿no? Porque ahorita están viviendo unos momentos tan hermosos donde pasan una cosa. Perder esos momentos que no vuelven a pasar otra vez. Sí, y de pronto que ya sabe nadar, que de pronto hizo tal gracia Dani, de pronto, Dani es muy musical, ¿sabes? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y qué instrumento le gusta tocar? Pues el piano, él ya toca, o sea, bueno, tiene clases de piano, pero está ahí con su piano, y se prende, y se pone, y se pone, y se me hace conciertos en él. ¿Te imaginas que algún día te salgan con aptitudes como tanto para la actuación o como para componer en serio? Sí, él me llora y después se calla y me dice, mami, sí, cómprame tal cosa. Y yo, ay, no. ¿Te gustaría que tuvieran, o ellos te han pedido que tuvieran un hermanito o una hermanita extra? ¿Ya tienen un hermanito de cariño, de corazón? ¿Te visualizas siendo mamá? Sí, me encantaría, me encantaría porque amo ser mamá. Me encantaría, pero ahorita estoy muy comprometida conmigo misma, con mi carrera, con mi vida, y pues, no sé, no sé si me dé tiempo más adelante porque el tiempo vuelva. Sí. ¿Cómo haces para los tuyos, los nuestros? Los tuyos, los míos y los nuestros. Y falta el nuestro. Y falta el nuestro. Pues, mira, es muy divertido, la verdad, porque llevamos una relación maravillosa. Sebastián es un súper papá. Y ahorita que estamos trabajando juntos en perfume, pues, es muy lindo porque ya tienes tiempo de verte, de compartir. Y con los hijos, lindo, porque esos momentos de verdad que son únicos, porque los hijos crecen tan rápido. Bueno, ¿te visualizas con Sebastián toda la vida o te gustaría agarrar las cosas con calma y como vaya a pasar? Bueno, en este momento estamos también tan contentos que la verdad sería muy lindo pensar en estar juntos siempre. Y uno siempre que está en una relación enamorada y todo, pues, eso es muy lindo. Ay, yo quiero. Bueno, yo tengo, pero yo quiero. Pero, bueno, mira, por ahora nuestro presente es este presente que es muy lindo y maravilloso y la verdad es que no lo cambio por nada. Ay, que la vida es tan maravillosa y te da oportunidades tan buenas. Y no, no. La gente, chicas, las mujeres que piensan que ya no vuelve el amor, no, claro, claro, que la vida te preme y te da la oportunidad. Cuando menos lo buscas, cuando menos lo esperas. Así es. Oye, muchísimas gracias, pero, pero, ¿por qué después de invitarme a que yo fuese a México con ella, viene y me tira todo eso en la cara? No.